hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que estaban viendo el vídeo en este momento le doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo cambiar el idioma en spotify bueno yo traté de cambiarlo por medio de la página web o sea entrando por google chrome y no aparece esta opción esta opción sólo aparece en la aplicación que no pesa nada que ellos mismos te la dan bueno nos ubicamos en la parte superior derecha donde está esta flecha que dice menú la vamos a seleccionar ok se encuentra al lado del nombre perfil le damos allí seleccionamos preferencias entonces esperamos que nos cargue estas opciones y acá donde dice idioma le damos en elegir idioma acá podemos elegir el que nosotros queremos entonces si quieres en inglés el dice que debemos reiniciar el spotify entonces le damos acá arriba donde dice reiniciar spotify en esta parte azul la vamos allí entonces cuando vuelva a entrar ya veremos el idioma cambiado al inglés miren le voy a dar entonces acá dice instalando spotify y de esa manera ya estaríamos cambiando el idioma correctamente en spotify de una manera muy fácil y sencilla